Siervo y fiel Te cantamos la agrupación musical Árbol de Vida Oh siervo y fiel Acude al Señor Para salvar tu alma del pueblo Y si te arrepientes De tus pecados Hallarás la fortaleza Y su maravilla Oh siervo y fiel Acude al Señor Para salvar tu alma del fuego Si te arrepientes de tus pecados Hallarás su fortaleza Y su maravilla Entonces vamos a servirle a Él Para gozarnos en su presencia Conocerá la senda de verdad A nuestro creador Su vive creador Entonces vamos a servirle a Él Para gozarnos en su presencia Conocerá la senda de verdad A nuestro Redentor Sublime creador Conocerá la senda de verdad Amigo infiel Apártate del mal Del cautiverio del enemigo Y así alcanzar la senda de verdad Y así alcanzar la vida eterna Encontrarás el Espíritu Santo Y el amor de Dios Con mucha alegría Para todos mis hermanos De la costa Sierra Y selva del Perú Somos Los hermanos de la agrupación musical Árbol De vida Amigo infiel Apártate del mal Del cautiverio del enemigo Para alcanzar la vida eterna Encontrará el Espíritu Santo Y el amor de Dios Entonces vamos a servirle a Él Para gozarnos en su presencia Conocerá la senda de verdad A nuestro Redentor Sublime creador Y seguimos con más melodías En esta noche Para honra y gloria De nuestro Dios Y cada uno de vosotros Queridos hermanos Hermanas Vamos todos a la obra A todos A predicar el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo No tardemos ya hermanos Que viene pronto el dolor A toda la humanidad Apresurémonos en anunciar el Evangelio A los cuatro continentes de la tierra Para que todos sean salvos Para que todos sean salvos Y Dios sea glorificado Y Dios sea glorificado El día ya se termina Apurémonos hermanos Vamos todos a la obra De nuestro Padre Israel El día ya se termina Apurémonos hermanos Apurémonos hermanos Vamos todos a la obra De nuestro Padre Israel No tardemos ya hermanos Tiene pronto el dolor A la humanidad No tardemos ya hermanos Tiene pronto el dolor No tardemos ya hermanos Tiene pronto el dolor La humanidad La humanidad La humanidad El mundo está esperando la palabra del Señor Porque grande es el dolor que siente la humanidad No tardemos ya hermanos, tiene pronto el dolor 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 a la humanidad De aquí el evangelio de nuestro Dios tenemos que anunciar Porque todos también tienen que escuchar y aprender la palabra del Señor Bienvenidos a todos mis hermanos Y esta noche nos acompaña Música No tardemos ya hermanos, tiene pronto el dolor No tardemos ya hermanos, tiene pronto el dolor A la humanidad No tardemos ya hermanos, tiene pronto el dolor No tardemos ya hermanos, tiene pronto el dolor A la humanidad Se aproximan días peligrosos, días de aflicción Y no tardemos ya hermanos, tiene pronto el dolor Y no tardemos ya hermanos, tiene pronto el dolor Y también alabarle a nuestro Dios Y cantarle En esta noche muy especial Queremos pues llegar a sus corazones De cada uno de vosotros Con mucho amor y cariño Desde esta ciudad hermosa Calurosa de Pucallpa Perú para todos vosotros con mucho amor Música Vive Jehová, vive Israel Que en mi corazón morango está Vive Jehová, vive Israel Que en mi corazón morango está Y sus mandamientos son vida Que los llevaré en mi corazón Y sus mandamientos son vida Que los llevaré en mi corazón Querida Jehová, querida Israel Nuestros corazones, ¿verdad no está? Invitamos a compartir cada uno de vosotros, hermanos y hermanas Padre Israel sufriendo está, de día y de noche llorando está Mi Padre Israel sufriendo está, de día y de noche llorando está Llora porque somos rebeldes y nuestros caminos mirando está Llora porque somos rebeldes y nuestros caminos mirando está Por eso, hermanos, ya es tiempo Nuestros corazones sean limpios Para así, renunciar los santos mandamientos Padre Israel no merezco, no merezco estar en tu presencia Padre Israel no merezco, no merezco estar en tu presencia Porque mis pecados son muchos Y por eso imploro tu perdón Porque Dios gobierna en el cielo y en la tierra, aleluya Música Música Dios gobierna en el cielo y en la tierra, aleluya Dios gobierna en el cielo y en la tierra, aleluya Dios gobierna en el cielo y en la tierra, aleluya Música Anantial de Vita Eterna, es el reino del Señor Música Anantial de Vita Eterna, es el reino del Señor Música Que el reloj está marcando, anunciando el fin del mundo Música Te pedimos Señor, que tengas piedad en nosotros Por ser justos, por ser justos y pecadores Música Música La ley de tus mandamientos Todos hemos blasfemado Música Ten piedad pues Padre Eterno Por justos y pecadores Música Ten piedad pues Padre Eterno Por justos y pecadores Por ser justos y pecadores Donde por ser justos y pecadores Por ser justos y pecadores Y que tengas piedad pues Padre Eterno Cuidamos en la fe hermanos Para así anunciar el Evangelio de Dios a toda la humanidad Cristo viene a salvarnos en la luz de la aurora Cristo viene a salvarnos en la luz de la aurora Llevando a sus redimidos a su mansión celestial 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 Llevando a sus redimidos a su mansión cel En la expansión de los santos Vive Jehová, vive Israel Bellas palabras que convidan Yo soy el principio, yo soy el fin Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú, oh Israel, mi Señor Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú, oh Israel, mi Señor La voz que clara en el desierto Llegará por siempre y por doquier La voz que clara en el desierto Llegará por siempre y por doquier Donemos himnos y alabanzas Para glorificar nuestro bendito Creador La voz que clara en el desierto Donando himnos y alabanza Del pueblo escogido del Señor Escucha las voces angelicales Glorificando al Señor Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú, oh Israel, mi Señor Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú, oh Israel, mi Señor La voz que clara en el desierto Llegará por siempre y por doquier La voz que clara en el desierto Llegará por siempre y por doquier Con voces de ángeles Cantamos a ti, bendito Señor Eres infinito, y digno de alabanza Y glorificación Llegará por siempre y por doquier A ver, con destino celestial Guíame a la gloria Vivo cada día A tus pies Orando Pensando en tus dichos Guíame a la gloria, Señor De tu santidad Como un peregrino Caminando, caminando estoy Porque gozar es mi anhelo Contigo es de raíz Estar en el cielo Por la eternidad Por la eternidad Vivo cada día A tus pies orando Pensando en el cielo El saldo en tus dichos Cristo salvador El vivir en vano Libre en vano Libre en vano Libre en vano Libre en vano Contigo es de raíz Contigo es de raíz Contigo es de raíz Estar en vano Estar en el cielo Libre en vano Por la eternidad Por la eternidad Más pensando en riquezas En el dinero Y aquí no las tengo Pero más tus promesas Más que ellas son Y al fin de nuestra vida, yo ansioso espero, en tu voz bendecida, siempre escuchar Con esa alegría cantemos a nuestro Dios Todopoderoso Quien nos guía, que se encamina por el buen camino, para llegar a la gloria Pensando en riqueza, allí no las tengo Pero tu promesa, más que ella soy Pensando en riqueza, aquí no las tengo Pero tu promesa, más que ella soy La gloria de tu santidad, como el peregrino, caminando estoy Ozaré mi anhelo, contigo Israel, estaré en el cielo, por la eternidad Y nunca tengas duda, de tus bendiciones Porque para ti son todas, si guardas y cumples la ley de Dios Y si a Israel acudes, las dudas se alejan Acepta y confía en tu Salvador No diga que la gloria, tu santidad, oh Dios Como peregrinos, como peregrinos Andamos en este mundo, mas tu guías Nunca tengas duda, de sus bendiciones Para ti son todas, si guardas y cumples la ley de Dios Para ti son todas, si guardas la ley De tu santidad, de tu santidad, como el peregrino, caminando estoy Ozar es mi anhelo, digo Israel Estar en el cielo, por la eternidad Así es, mis queridos hermanos y hermanas Porque tenemos alguien que nos guía a la gloria y a la eternidad Un saludo cordial para nuestro misionero general Gracias a su enviado, y aquí sus mandamientos Es el día de nuestros caminos, por donde debemos de caminar El camino angosto que lleva la vida Mas el camino ancho solo lleva la perdición Gracias a todos mis hermanos y hermanas Quienes se conectan esta noche y comparten Y dan me gusta a esta hermosa página Para seguir creciendo y así difundiendo la ley de Dios mediante... En sus manos el ángel subió Ante Dios el humo del incienso Llevando mis oraciones Yo te ruego que me perdones 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 Llega la mañana y brilla el sol El tiempo de alabar a nuestro creador Llega la mañana y brilla el sol Es tiempo de alabar a nuestro creador Con ofrendas de corazón Yo te ruego que me perdones Y dios que me perdones En sus manos el ángel subió Ante Dios, el lujo del incienso, lleva todas mis oraciones Yo te ruego que me perdones, en sus manos el ángel subió Ante Dios, el lujo del incienso, lleva todas mis oraciones Yo te ruego que me perdones, yo te ruego que me perdones Y llega tu presencia, esperadiana Y volvían avanza, mis sacrificios Y ya te ruego que me perdones, yo te ruego que me perdones Llega tu presencia, mis plegarias Le prego mi alabanza, mis sacrificios Con ofrenda, mi corazón, yo le clamo a mi Señor En sus manos el ángel subió, ante Dios, el lujo del incienso Llevando mis oraciones, yo te ruego que me perdones En sus manos el ángel subió, ante Dios, el lujo del incienso Llevando mis oraciones, yo te ruego que me perdones Yo te ruego que me perdones Llevando mis oraciones, yo te ruego que me perdones Llevando mis oraciones, yo te ruego que me perdones El lujo del incienso Llega tu presencia, mis oraciones, yo te ruego que me perdones Llegarán las fiestas, sábados y nuevas luces No habrá más reposos, para el pueblo de Dios Toda la humanidad, estará sufriendo Recuerden hermanos, alabe en donde esté El Padre Israel, morena alabanza Buenaventurado, robado, que guarda la ley Teniendo en cuenta, que malos días se vienen ya El profeta se anda, quien lo dijo en la escritura Seremos profados según la fuerza de nuestra fe Cesará el gozo, para el pueblo de Dios Toda la humanidad, estará sufriendo Recuerden hermanos, alabe en donde esté Que el Padre Israel, morena alabanza Música Bienaventurado, todo varón, que guarda la ley Teniendo en cuenta, que malos días se vienen ya Muchos serán limpios, y en blanquecidos Otros confundidos, por ese mal camino Recuerden hermanos, alabe en donde esté Que el Padre Israel, morena alabanza Recuerden hermanos, alabar a nuestro Dios No importar el lugar, el porqué Celestial, hijos de la promesa La escritura nos dice, con exactitud Moisés, nos escribe, toda la verdad En el postre del tiempo, se establecerá Los diez mandamientos, de la ley de Dios En el postre del tiempo, todo cambiará En el postre del tiempo, Cristo reinará Todos los profetas, lo dicen igual Lo que está escrito, para cumplir es Los israelitas, luego volverán El tiempo es llegado, ya está aquí Y el tiempo es llegado, ya está aquí Lo que Dios prometió Sus diez mandamientos Para el conocimiento de cada uno de vosotros Y así todos los profetas lo mencionaban Los israelitas, luego volverán Los israelitas, luego volverán El tiempo es llegado, ya está aquí También Jesucristo, lo aseguró En el postre del tiempo, estos volverán El rey David dice, esta novedad Según la escritura, nada fallará Isaías cuenta, estos volverán También Jeremías, lo aseguró Ese que él explica, con más claridad Hijos de promesa, mis israelitas son Pueblo redimido, pueblo de Jehová Por ser obedientes a la ley de Dios Por ser obedientes a la ley de Dios Somos un pueblo escogido porque va Jesús en Jerico Centrando en Jerico La multitud le acompañaba Allí había un hombre llamado Saqueo Este quería ver al hijo de Dios Date prisa, Saqueo, date prisa Porque hoy quiero en tu casa, moza Saqueo le dijo, con mucho amor Ven a mi casa, y cena hoy conmigo Jesús se le dijo, ven a mi a morar Y moremos con él, guardando sus pantalimientos Centrando en Jerico Centrando en Jerico La multitud le acompañaba Allí había un hombre llamado Saqueo Este quería ver al hijo de Dios Date prisa, Saqueo, date prisa Porque hoy quiero en tu casa, moza Saqueo le dijo, con mucho amor Ven a mi casa, y cena hoy conmigo Mucho amor y cariño, queridos hermanos y hermanas También melodías celestiales Para todos mis hermanos Cristo Jesús Nos vamos cantando este precioso himno celestial Cristo es amor Nos vamos alegres y contentos Porque Cristo es amor Pocos son los hermanos Pocos son los hermanos Quienes saben amar Pocos son los hermanos Quienes saben amar Grande y amoroso Grande y amoroso Grande y amoroso Rey eterno y divino Grande y amoroso Rey eterno y divino Amor 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 Cristo es el amor 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 Cristo es el amor Pocos son los cristianos Quienes tienen bondad Así es que hermanos y hermanas No nos olvidemos de amarnos unos a otros Así como Dios nos ama Y estamos ya pues se acerca la reconciliación El 10 de octubre No nos olvidemos hermanos y hermanas Y también se acerca el aniversario Del partido político El PREPAP Agricolafía del Perú Pocos son los cristianos Quienes tienen bondad Pocos son los cristianos Quienes tienen bondad Grande y amoroso Rey eterno y divino Grande y amoroso Rey eterno y divino Amor 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 Cristo es el amor 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 Cristo es el amor 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 Cristo es el amor 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 Cristo es el amor De esta manera nos vamos despidiendo De la agrupación musical Árbol de Vida Despedimos de esta manera Todos los israelitas debemos de amar Todos los israelitas debemos de amar Amar a los afijinos, a huérfanos y ancianos Amar a los afijinos, a huérfanos y ancianos Amor, amor, Cristo es el amor Amor, amor, Cristo es el amor Así es que todos los israelitas Debémonos, debemos de amarnos unos a otros Amar al afijino, al anciano, al menesteroso A la viuda Nos despedimos ya Gracias, muchísimas gracias Muchas bendiciones a cada uno de vosotros Queridos hermanos y hermanas Muchísimas gracias Y nos despedimos de esta manera A toda la agrupación musical Árbol de Vida Hasta otra oportunidad Día miércoles Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Hermanos y hermanas Amén Amén